Curso a distancia para hacer ricotta. Utilizaremos el WhatsApp. Bienvenidos a la cocina más que será del mundo. La ricotta se hace con el suero sobrante de hacer el queso. Demasiadamente trabajando con leches comerciales es muy difícil sacar ricotta o requesón del suero. Así que nosotros hemos adaptado la receta para poder obtener un queso tipo ricotta, tipo requesón, utilizando en vez de suero leche. En el kit encontrarás todo el material necesario para la elaboración.